La asamblea se allanó al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley derogatoria del impuesto verde. Con 86 votos a favor y 22 abstenciones, queda eliminado el tributo. La resolución será publicada en el registro oficial para que entre en vigencia. El veto incluía la eliminación de intereses y multas, pero no se condonan las deudas. Sin embargo, establece que quienes se acojan al programa de chatarrización no tendrán que cancelarlo adeudado y podrán importar un vehículo eléctrico sin aranceles. Gracias.